Estaba festejando mi cumpleaños y veníamos de un día lindo, habíamos ido al balneario, somos como 15 todos juntos, mis hijos, mis nietos, mis yernos. Y bueno, llegamos a casa, seguimos festejando, qué sé yo. Terminábamos de comer el postre y nos anoticiamos de otro postrecito mejor. ¿Qué pasó? ¿Te robaron? Sí. A 50 metros de donde yo estoy, en la entrada de mi casa, es un pasillo como de 50 a 60 metros. Entonces, entraron los amigos de lo ajeno y se llevaron mi moto. ¿Estaba abierto ese pasillo? ¿La moto estaba sin candado? Contanos algo más. No, 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 la moto está con su traba de la llave. Del volante, del manujero. Exacto. Y la puerta siempre cerrada. Entonces, violentaron las dos cosas, la puerta y la llave. Hoy vi, estuve mirando la puerta antes de salir y vi que la puerta había sido forzada. ¿Te acordás el número de patente, el nombre de patente y el número? Es una moto mundial, negra, HHC 592 y le sacaron la parte de adelante para poder arrancarla. La tiraron el 19 de mayo. Vieron dos motos en la misma situación, de color negra, con las luces apagadas, yendo para el noroeste, con... digo todo el detalle porque para mí es importante. ¿Qué color era? Sin cascos y todas las luces de la moto apagadas, ¿no? Color negra. Y bueno, y voy a dar una muy buena recompensa, no 20 pesos ni 50 pesos, porque mi moto a mí me lleva a todos mis trabajos. Era tu herramienta de trabajo. Sí, sí. Yo me había comprado esa moto en septiembre porque muchas veces tengo dolor de cadera y no puedo caminar. Y en la bici me costaba mucho para ir a Bellavista, que es donde voy todos los días, a darle medicación a dos abuelitos, que los amo un montón. Y hoy quedaron re mal con la noticia, mi ancianito lloraba. Le dije que no se ponga mal porque ya va a aparecer. Seguro. Y bueno, cualquiera que la haya visto, que pueda dar alguna información, ¿qué puede hacer? Especialmente le voy a hablar a los padres, porque los hijos son los que se llevan la moto. Porque los padres, hay muchos que saben y se callan. A esos padres, al igual que yo, tienen necesidades. Porque si la moto iba para ese barrio, no era porque era el paligüe y no la necesitan. Es por algún motivo que se la llevaron. Entonces estoy hablando en el corazón de esos padres que me llamen. Yo la plata se la voy a dar, aunque sea el hijo. A mí no me interesa. Es mi herramienta nomás. ¿A qué número te tienen que llamar? 155-060-288. ¿A qué número te tienen que llamar? Gracias.